Hola, yo quería contaros mi experiencia en la Universidad de Gallaudet, pero primero antes me gustaría explicaros un poco qué significa una persona sorda y quién soy yo. Yo soy Rubén, tengo 12 años y vivo aquí en Madrid. Soy una persona sorda y como veis estáis escuchando la voz de dos intérpretes y no la mía. El uso de estas dos intérpretes es el objetivo para que me entendáis todos vosotros, las dos intérpretes que son Gala y Cristina. En mi familia todas las personas somos sordos. Como podéis ver a la izquierda de la imagen son mis amigos, también está mi familia y este es el Colegio Gallaudet al que yo voy y que veis en mi logotipo de la camiseta. Os preguntaréis cuál es la diferencia entre una persona sorda y oyente. No hay ninguna, simplemente las personas oyentes pueden oír y las personas sordas no. Pero sin embargo, las personas sordas sí tenemos la capacidad y podemos hablar. Algunas veces nos ayudamos de audífonos o implantes cocleares y otras ayudas técnicas, dependiendo si la persona sorda es hipoacúsica, tiene restos o es una persona sorda profunda. En general, yo con mi familia suelo utilizar la lengua de signos española, la LSE. Cuando yo nací y era bebé, mi primer signo fue este, agua. ¿Lo veis? Y mis padres, y también el signo de papá y mamá. En mi colegio Gallaudet, dentro de la clase siempre contamos con dos profesores, uno signante y otro que habla para que yo siempre pueda entender todo lo que sucede. ¿Sabéis? La lengua de signos es la lengua de signos española, como os he dicho antes. Esto quiere decir que no es todo el mundo habla la misma lengua de signos, sino que existen tantas lenguas como países en Estados Unidos. Por ejemplo, este signo parar sí que es verdad que lo reconoce la mayor parte de las personas. Pero imaginaos este otro caso. Aquí en España se dice este signo, comer. ¿Lo veis? Y sin embargo, en Japón se utiliza este otro, comer. Si os fijáis, utilizan este signo porque ellos comen con los palillos. O por ejemplo, en Marruecos utilizan este otro signo, comer. ¿Lo veis? Y esto es porque en su caso y su cultura comen con las manos. Así existen diferencias en todos los idiomas de lenguas de signos. Vosotros, cuando vais a un evento internacional, normalmente utilizáis el inglés. Nosotros utilizamos un sistema de signos internacional que recoge los signos de diferentes países para poder así comunicarnos entre todos. Ahora que ya os he contado mi vida en general, os voy a contar mi experiencia en Gallaudet. Gallaudet es una universidad en Estados Unidos, pero no es la única en el mundo que es exclusiva para personas sordas. Sino que existe otra universidad en Rochester, pero la diferencia es que en la última, en Gallaudet, suelen las carreras estar relacionadas con filosofía y letras y sin embargo en Rochester están las carreras más relacionadas con la ciencia. Esta imagen que veis es en Gallaudet, que está en Washington, en Estados Unidos. Y como veis, está el profesor de ASL, que también es un profesor sordo oyente y que sabe lengua de signos. Y todas las personas que van a la universidad tienen que ser hábiles en la lengua de signos y dominarla, así como en inglés. La lengua de signos que ahí utilizamos es la lengua de signos americana, la Meslán. Hace poco, la misma universidad es muy grande, es un campus donde existen numerosas facultades, edificios para el deporte, biblioteca, etc. Mirad, aquí estamos en uno de los campos jugando y este es el logotipo de la organización que se responsabilizó de hacer el evento, la Federación Mundial de Personas Sordas, la sección juvenil en concreto. Estos campamentos están destinados para niños infantiles, para jóvenes y para sénior. También, a nivel europeo, existe otra organización, la EUD, que es diferente a la Federación Mundial. En cuanto a mi experiencia, allí pude contactar con muchas personas de otros países utilizándola el sistema de signos internacional que ya os dije antes. Este sistema de signos recopila, como os he dicho antes, los signos de diferentes países para poder generarlo. La Federación Mundial de Personas Sordas hicieron la selección para este evento de diferentes maneras. En Europa se mandaban diferentes vídeos y en España, por ejemplo, se seleccionó a cuatro personas. Y así, en todos los países, en Alemania, por ejemplo, seleccionaron a una persona, en Italia seleccionaron a dos y cada uno llevaba su proyecto. En las actividades que hicimos allí, hicimos desde juegos, como podéis ver en esta imagen, hicimos también actividades culturales. Cada uno hacía una ponencia de su cultura en su país. Nosotros hablamos de la tortilla de patata, de las corridas de toros, hicimos una simulación. También del baile del Chotis, que es muy famoso aquí en España y en concreto en Madrid. Cuando fuimos allí, además, pudimos hacer mucho turismo en la ciudad de Washington. Estuvimos viendo Casablanca y otros edificios característicos de allí que fueron muy bonitos y nos gustaron mucho. Como podéis ver, estos son mis grandes amigos que he tenido allí. Son dos niños finlandeses y dos alemanas. He podido contactar con ellos precisamente gracias a ese sistema de signos internacional. Lo que yo espero para el futuro, con esta pasión, es que ojalá en España existiese una universidad como es la Gala Odette. Pero quizá en un futuro podamos construir en ella, inclusive yo, trabajar o ser el director. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias.